...reportajes de la desgracia, del sufrimiento. Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo. Para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si así fuera, cuál será el gobierno con Ciro Gómez? ¿Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas? ¿Sí, presidente? Porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido... No, sencillamente lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a cruzar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe vivir un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!